Hola a todos, soy Sevento Chalito y les bienvenido a otra partida de Loli Boy con Morgana Smith Que raro, ¿no? Y lo más gracioso es que estoy en oro, he vuelto a oro, soy un máquina Soy un máquina Estoy en oro Ups Hija de... Vale, lo flasheamos Vale, pues nada, invade ¿Por qué no ponéis más, ward? No sé Venga, ward ahí por todos lados Ole, ole, alegría Te van a matar, tío, te van a matar Vaya cagada de invade, tío Vaya cagada de invade, chaval En fin A lo nuestro Estos son los equipos Uy, perdí un bicho Vale Se ve mucho la luz mía ahora mismo Está bastante rota, como dice la gente Seguramente me la compre Buena Para probarla Y además si ya la tengo de support Que muchas veces me la han pedido de support Tiene muchas herramientas buenas, la verdad Opa Así que ¿Por qué no? Comparte mi tormento Turututututututututurum No, no, según le hemos dicho que es una Sejuani Siente mi dolor Pues vale Ya ves tú Qué dolor Ups Digo, a ver si lo mata el charco Pero no Pues lo dicho Oro Oro, orete, orote Uy, uy Vale Más cosas ¿Veis? La tecla Uy, la tecla Lo que hay arriba a la derecha ¿Qué me dijiste? ¿Y eso del pin cómo se pone? Bueno, pues se pone Con la tecla control pulsada Y dándole a la F ¿Veis? Ya está Así de sencillo A ver si conseguimos subir a platino Es difícil, ¿eh? Es difícil Pero es posible No pierdas el tiempo ¡Yija! Qué buen escudo le he puesto Qué buen escudo le he puesto Era tontea ponérmelo yo Porque estaba ahí Imaginaba que lo hace Bichito Vale Y Y Bichito Que te creo Pa' base Vamos a pillarnos todo Siente mi dolor Vale A correr 25 Lleva 19 Está haciendo la G Echa el bichito volando Me recuerda Es piro El dragón Bien 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 Ha muerto un aliado Sufrida Ah No No Otro que perdí No pierdas el tiempo Perfecto Qué alegría de charco Cuando se los carga a todos O a casi todos Qué bien Qué bien el todo Qué bien todo En A5-1 Gente Tiene una mala rechilla Al llegar a oro Llegué a poner con 70 puntos Ahora estoy con 0 Pero bueno Esperemos que no sea cómoda otra vez Llegué a tener una rechilla De 14 victorias Fue impresionante Ya os digo Subimos una semana Enormimos Qué tonto soy Quiero guerra Vamos, vamos Quiero subir A Platino No pierdas el tiempo Uy ¿Y eso? Lo siento ¿Habéis visto ese bug visual? Qué chulo Muere No me jodas Tío No me jodas Y no le he tirado No le he tirado el prender Digo Lo mato Y llega el otro Y le mete la ulti Ay, en fin Eh, ¿cómo se llamaba esta? Sí Juani No Flash Me formamos malo Por Dios Con la tontería No pierdas el tiempo Esto es gracioso Buks 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 Ay, qué risa Finle, qué hace Finle, qué hace Finle, qué hace Que no llego Tiene guapo Ay, si llega a tener la ulti No, no llego ahí Vámonos Eso, por ahí Unas potichuelas Vámonos Ten cuidado Que te va a saltar Buena 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 esa Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Soy muy maniático Con la posición de las cosas Hostia Lo que ha fallado Buena Uff Qué buena Jean Eros Eros Que va el enemigo Vale Yo puse a mid Que se ha ido Lulu 8-4 Vamos gente Piñasco de tío 1.300 Bien Mi torre no está toca Me encanta cuando mi torre no recibe daño No pierdas el tiempo Vale Por lo dicho Se lleva mucho Lulu Meet Habrá que probarla Cuidado Vale Joder Joder Macho Que le da un minion Tío ¿Puede venir más gente? No sé ¿Puede venir más gente? O sea Se ha paseado O sea Se ha paseado Leona De abajo a arriba ¿Sabes? En fin Don't think Don't think ¿Qué? En fin Será fin Que buena Soy la única línea Que está pifiando Macho Cajo en la leche Bueno Aunque no estoy pifiando Por mi culpa La hija de puta Esta tiene Sí Porrón Corre Corre Me tiene contento En fin Sigamos 80 de farmeo En el minuto 12 ¿Se puede ser más cutre? ¿Se puede ser más cutre farmeando? No pierdas el tiempo Vamos A no Mobile Joder No estoy yo fino hoy No pierdas el tiempo Hombre ¡Ja! He limba Oh No Joder No 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 me la quites, cabrón No me quites la muerte, tío Ay En fin, sigamos Ah, bueno, si ya salió el azul, pues vale Mira, eso no había caído, ¿ves? Siente mi dolor Siente mi dolor Siente, tío El filet está cagándola Pero Cosa mala No pierdas el tiempo Madre mía Oh, vale Esto para mí Vale Vale 13-7 Uy, 0-1, tío, qué triste Tu equipo ha destruido Bueno No pierdas el tiempo Venga, esa torre de Meat Al suelo Al suelo Qué mal, tío, no puedes tirar la Q Dos kilómetros antes de... En fin Ya la he liado otra vez El filet Sufrirá Me lia como se la juega Buena Venga Venga, para arriba Bien Ahora sí Hay que hacer el varón ¿Ve? Report La torre de Meat Está medio caída Si Un Sí Vale Dale Vámonos Vámonos A tirar Joder Me ha hecho cancina esta mujer No, no, no Mujer Un Jordan No Como coño se diga Coge esa Uy No le daba nada Vamos a pusear la línea Laikavos Madre mía La que le está liando Lee Sin Sufrirá No das una Si escapó Yo me voy de aquí No, no te vayas para allá Tío Quietar Muere Che eso, tío Sí, sí Pinga, pinga Me han matado con un guiñite, tío Se puede tener más mala suerte Dale No No, no falles eso No, 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 no Vámonos Moe 18-9 Que la cosa no va mal No sé porque dan estos bajones de FPS O sea, son brutísimos Ya no sé por qué no he comprado Si le había dado a tiempo Ya voy Esto es lo que pasa cuando mientras está en pantalla de carga minimiza Que te salen unos bugs A veces lo habéis visto Que los disparos salen diferentes O no sé, son muchas cosas Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Tenju Tenju Coge Uy Le da al dragón No sé por qué el dragón no se ha pinchado Venga Buen intento Madre mía, hay forma de limpiar la línea Le da o no Vale 1-7, ¿sabes? No me da dinero Perfecto ¿Dónde va? Muere Sí Yuhu 160 de oro, tío Monopapacel Monopapacel Y pillan las botas Que las necesito Mira cómo me busca 19-12 Tenemos todas las primeras torres cogidas Mola Está todo el resto bastante bien La mía está por la mitad Esta también está un poquillo jodida Tío, esta skin es súper Bizarra, tío No sé, esta Es curiosa pero no me No me termina mi degustado No le pega a la temática de film Ole Ole Cuidado 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 Pero ¿A qué hacen, tío? ¿A qué hacen, tío? Siente mi dolor ¿Se Christo, tío? Pensate di tormento Voy para allá. No llego a tiempo. Tío, tío, ¿cómo odio eso? Venga, 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 venga. Otro menos, toma doble. Ah, toma viento. El dragón se lo ha enganchado yo, pero bueno, ahí se ha costado caro. Venga esta torre. Venga esta torre. Venga esta torre. Venga, no pierdas el tiempo. Joder, macho, pues no pega eso. Cojones. Hasta luego. Dios, cómo pega a Lulu la guarra. Se tiene que pillar algún objeto. Míralo. Espérate, porque va a ser relojante para dar eso. Así que me voy a poner aquí. Es que no se me ve. Aquí ya que se matan a entre ellas. Venga. A correr. Asesinato doble. No pierdas el tiempo. Qué buena, Jinx. La verdad es que este ser lo está haciendo bastante mal. Pero bueno, yo también lo estoy haciendo bastante mal. Ya llego, ya llego. ¡Hostias, chaval! Qué patada. Pega, 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 pega. Vale. Qué buena. Espérate que viene a Tamuatop con Terno. Tenta. A ver. Comparte mi tormento. Oh, no. Me va a matar. Venga. Tiemblo. Uh. Fallé. Socorrito. Madre mía. O más ultis. O más ultis. Vale. Siguiente cacharro. Esta. Ujú. 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 La verdad es que se nota que es malo. O sea Ni la Ni nada No Este reset No es precisamente Parece que es la primera vez que lo he cogido No sé Que gracioso muñeco Ay no me ha echado el tabaco Sigamos Roba tu platino No hay no No hay no No hay no Me vengaré Aunque así tampoco está la parte todavía de ganar eh Ni mucho menos Vale Ya llego No pierdas el tiempo Vámonos Que te como Joder pero a mi por qué me tiras la Q tío Espera, espera, espera Lope Flasko ya sea aquí Atentos eh No estamos ahí Bajándole en la vida Yo sigo dándole ahí Vámonos 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 Cuidado de esto Aquí va a ver Pollo Vámonos Vámonos Yuhu Venga sedes Por Dios Te maté ¿No se ha muerto? Ajá Uy Se te escapó Va, va, va Esto está hecho gente 30, 17 Cayendo los muros Toma ulti Bien tira Venga ese dragón Hecho unos pequeños cambios A mi forma de jugar Que son Ponerme encantamiento a salvo Y El bastón del vacío Antes del sombrero Está haciendo pruebas Y por ahora me va algo mejor así Coño cuanta gente Venga tío Con el rango de The Mordor No pierdas el tiempo Hola ¡Ja ja! Os cogí Dale, dale, dale Vale Hostia, pues no Que se ha muerto todo el equipo Me he llevado ahí Con la otra Vale tío No hay que dejarles que hagan recal Dios Que viaje le ha pegado Que buena ¿Veis? ¿Veis? Son detallitos Pero esos detalles Cambian mucho las partidas Esa torre la han perdido Por haberla seguido 6-5-6 Podrías llevar una partida Que te caga ¡Ay! Comparte mi tormento Venga, venga, venga Morir esos tres Que bien Un batoncito Penetrador del vacío Se llama bastón Pero si os fijáis En lo que dan Que es penetración Mágica Y tiene así como Forma de dildo Buah, es como que Le va mejor el nombre Penetrador del vacío Ya llego Ya llego Ya llego Oh, que buena Esa Q Quien se la ha hecho Una cuadra se ha hecho Yorquinta Madre mía Con este lío Estoy haciendo dúo ¿Vale? Estamos Me lo encontré En una partida Allá por plata Cuatro No es malo Para nada Estas personas Que te agregan Amigos Después de echar Una partida buena Y desde entonces Hemos subido Los dos ahora Ahí estamos Dándolo todo Hasta luego Quiero problemas Quiero problemas Media vuelta Al set Uy Madre mía Cómo mete Lulu AP Los rastros de AP De Lulu Son brutísimos Solamente la nerfé De leyenda De leyenda Bueno Vamos a acabar ya ¿No? O qué Pues nada Chicos Aquí se queda Esto Morgana Mid Como siempre Bien Partida Nada Que espero que haya gustado Que siento que haya sido Lo de siempre Pero quiero subir a Platino Comentad lo que queráis Suscribíos si queréis más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bueno